... Alberto Damián Barrot Orozco, de Sella Jato Tepéz. ¡No se oye la bola! ¡No se oye! Este es el ambiente que se vive en las fiestas de la equipaje 2023. Carlos Agosto Tapia, del Bar Mi Tierra. Diego Chávez Vázquez, del Moctezuma. Víctor Gutiérrez, del Bar El Pargan. Juan Torres, del Bar El Toreo. Edgar Silva. Miki Alimentos, Edgar. Miguel Sánchez. Pablo Tezuma. Aquí es donde hay que prevenir esos accidentes. No se junten. No se junten. Los que no van a participar ahorita, háganos el favor de recorrernos hacia la... Porque ya vamos a dar la salida. ¿Está bien? Si me ayudan todos, por favor, a contar hasta tres. ¿Van? ¿Listos? A ver, público, ¿eh? Vamos contando. ¿Me ayudan? Dice... ¡Una, dos, tres! ¡Bien! ¡Bien, pues esto es la salida de nuestro coordenador general, César Romero Reynoso, para esta primer gil. Este es un kit eliminatorio. Este es un kit donde califican cinco grandes vueltas al recorrido. ¡Bien, pues esto es la salida de nuestro coordenador general, César Romero Reynoso, para esta primer gil. ¡Vamos, vamos, 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 coradores! Recuerden que los primeros cinco entran a la siguiente ronda. Ya, a ver. Dos vueltas. Últimas dos vueltas. ¡Vamos, Toño! ¡Bien! ¡Vamos, Toño! ¡Bravo, bravo! En una lata, vamos, última luta, última, vamos. Seguimos, seguimos con el cierre, seguimos con los participantes, que se escuchen las cosas, los gritos, para todos los miseros que están concursando en este día, para esta visión tradicional, también la de los miseros, 20, 23, sigan echando los curros, los gritos, 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 y luego vamos, ponemos los gritos, aquí tenemos a tres, dos, cuatro de la luz, le rito, le rito, le rito, county, los gritos. Veremos, v spunemos, los primeros lugares, cómo les globalizamos. En la venta, afortunadamente se le cayó el agua de 15 vasos, pero vemos cómo terminaron, del lado derecho, tenemos aquí los primeros cinco lugares que pasan a la siguiente ronda. La venta, afortunadamente se le cayó el agua de 15 vasos, pero se le cayó el agua de 15 vasos. La venta, afortunadamente se le cayó el agua de 15 vasos, pero se le cayó el agua de 15 vasos. La venta, afortunadamente se le cayó el agua de 15 vasos, pero se le cayó el agua de 15 vasos. La venta, afortunadamente se le cayó el agua de 15 vasos, pero se le cayó el agua de 15 vasos. La venta, afortunadamente se le cayó el agua de 15 vasos, pero se le cayó el agua de 15 vasos. La venta, afortunadamente se le cayó el agua de 15 vasos, pero se le cayó el agua de 15 vasos. La venta, afortunadamente se le cayó el agua de 15 vasos. La venta de 15 vasos se le cayó el agua de 15 vaso. Y aquí, cruzando ya por la última vuelta, la tercera y última vuelta. ¡Vamos, Jorge! ¡Es la última! ¡Es la última, Jorge! ¡Es la última, Jorge! ¡Es la última, Jorge! ¡Es la última vuelta! ¡Vamos, Jorge! ¡Es la última, Jorge! ¡Es la última, Jorge! ¡Vamos, Jorge! ¡Es la última, Jorge! ¡Es la última, Jorge! ¡Es la última, Jorge! ¡Ya llegaron! Llegaron los cinco. Los cinco primeros ya regaron. Seguimos. Seguimos. ¿Quiénes faltan? ¿Quiénes quedan? Quedan tres personas. Tres personas finalistas. Bien, dando la vuelta. ¡Es la torre! ¡Es la torre! ¡Vamos, María! ¡Qué Sergeant! ¡Vamos, Jorge! ¡Venga, vaya, vaya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un aplauso para Eva! ¡Vamos! ...de todos los primeros campeonatos con los jueces. ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos contando donde están Mábales, el por favorito de Ivonne. Ivonne, venganse de este lado en lo que cuentan. Final directa, los tres primeros jugadores ganan su respectiva categoría. De los cuatro, los tres primeros se califican y en dos minutos, los jugadores ganan lo ganan. Así es, sencillamente. Muy bien, ¿están listos? A ver, me ayuda la gente, por favor, a contar hasta atrás y vamos todos, ¿va? A la una, dos, tres, tres, vamos. Vamos, vamos llegando, vamos a la primera vuelta, ya vamos a la mitad de la primera vuelta, miremos quiénes resultan los ganadores de esta gran categoría de la más cercana, de 49 años. Que se escuchen, que se escuchen en esas zonas, recuerden que los más limpios son los que llevan premio. Por los primeros tres lugares. Las forras, ¿dónde están las forras? ¿A quién estamos apoyando? ¿A quién estamos apoyando el día de hoy? ¿A quién apoyamos? El pajarito de la abafena, ¿a quién no se puede usted, señora? El pajarito de la abafena, también tiene mucha forra. Arriba el pariá. ¡Vamos, Alfredito! ¡Vamos, Alfredito! ¡Vamos, Molina, vamos! ¡Vamos, Molina, vamos! ¡Sin nervios, sin nervios! ¡Para que devuelvan a ganar! ¡Tranquilo, sin nervios! Tenemos aquí también los shocks que todavía siguen de cortesía para todos los asistentes del día de hoy. Solamente hay shocks para la gente que está gritando. ¡Oye, sí! Me acaban de informar que a las personas que griten más fuerte se les van a entregar boletos para la inolvidable banda Agua de la Llave este domingo 9 de julio en el mes jugada de la Llave ¿Quién está gritando? ¿Quién está gritando? ¿Quién está gritando? ¡Feliz! ¡Vamos para la segunda vuelta! ¡Segunda vuelta! ¡Vamos a trabajar en la distancia! ¡Venga, Rafael, vamos! ¡Vamos, Rafael, venga! ¡Vamos, Néstor! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! Si quieren boletos, pueden darle a mi nombre. Primero pegamos a los participantes. Yo quiero. Ahí está llevando el nuevo problema en la primera hora. ¡Eh! ¡Eh! Hasta que lo deje en la mesa. El segundo acaba de llegar. ¡Eh! ¡Muchemos! ¡Muchemos! ¡Casi! Tenemos ahí para checar... ¡Pues checamos! estamos bien, se llevan los primer lugares primero, segundo, el tercero ya les están dando las indicaciones dos vueltas dos vueltas es más rápida bajamos la charola charolas en el piso ahora sí a la cuenta de tres todos vamos a contar si quieren más boletos ¿ok? si quieren más boletos, todos vamos a contar a la cuenta de una dos ya vamos ya va a empezar un aplauso a la cuenta de tres ahora sí todos juntos una dos tres son dos vueltas ¿quiénes serán los ganadores el día de hoy? tenemos gran competencia, van parejos, van muy parejos no se ha despegado ni hay uno todos van a la par ya vamos a la mitad de la primera vuelta, ya vienen ya vienen ya vienen de regreso llegando al arco al arco con muy traje paque ya vienen adelante ya 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 son pasados ya vienen adictos, vienen pedo adictos solamente uno viene de este lado ya viene la primera vuelta la primera vuelta sobre la pregunta deema se le toca la primera vuelta haga el cierto menos y uno el resto se le toca luego sobre los guys avanza se han acopado y se ha venido acá nuestro bello nuestro bello San Pedro extra pate pati de este lado de este lado para atrás por favor aquí es la primera vuelta para mi compañero ya se le cayeron un aplauso un aplauso para él ya vamos llegando ya vamos llegando ya la segunda vamos, vamos quiénes llegan quiénes llegan a la gran final quiénes quiénes llegan a la formación viene ya rebasando viene rebasando no se ve no se ve ya se le cayó viene, viene fuerte viene cerrado 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 la remontada del año como el trabaño a las águilas de América van a pasar a mi guía veremos quiénes son los primeros lugares quiénes llegan quiénes llegan veremos ahorita las premiaciones limpiamos limpiamos un aplauso también para toda la staff un aplauso para el staff de todos los organizadores un aplauso más fuerte para que regalamos unos boletos años de punto dieciocho Diana Lisbeth Másquez Hernández de treinta años de cervecería Chapultepec Daniela Paulina Núñez Rosas de treinta y nueve años cervecería Chapultepec Brenda Pierro arteada de veinticuatro años cervecería Chapultepec Silvia Vázquez Díaz de cincuenta años Imperial Beatriz Agosto Flores de cincuenta y cuatro años Salón y Tierra si está presente ha llegado Beatriz Agosto Flores bueno seguimos con Eva Gómez Facento de veintidós años cervecería Chapultepec y cerramos con Carla González de veintisiete años Tiberia Chololo o veintidós de las juntas o no de las juntas tenemos la foto la foto oficial Beatriz Agosto Flores llegó ya llegó ya llegó Beatriz ok ya estamos con vueltas falta una falta una nada más tenemos las charolas en el suelo tranquila 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 donde estemos Simi Simi bailando bailando recuerden a las personas que se les dejaron boletos para el navegable que tienen que llegar temprano porque el boleto carece de valor si el cubo ya está lleno ya está concreto si llega tarde aunque tengan boletos ya no podrán utilizar si ya está lleno son dos vueltas son dos vueltas para esta categoría bienvenida las primeras cuatro se califican ya ordenamos bien primero a tercer lugar ¿están listas Rafael? todavía no ok arriba charolas arriba charolas y arriba a la cuenta de tres recuerden todos nos ayudan a contar todos nos ayudan a contar a la cuenta de una dos tres seguimos seguimos aquí sin adaptarse sin picarse sin chocar sin chocar veremos veremos quiénes son las ganadoras recuerden que son dos vueltas son dos vueltas nada más para esta categoría un saludo para Iguéan igual ya están a la mitad de la primera vuelta ya vienen ya están despegando un poco ya vienen corriendo la de Cholomo viene la de Cholomo al frente bien se va a llevar al primer lugar viene la primera vuelta ya va llegando ya se despegó varios metros va lenta pero segura va tranquila va tranquila lenta pero segura seguimos aquí segundo y tercero segundo y tercero tres con potencia entre ustedes dos acá ellas vienen ellas vienen practicando corran 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 y tenemos el cierre porque esta la segunda vuelta esta la segunda vuelta ya están alcanzando la primera la primera se va a poner bueno este cierre porque ya ya rebasaron ya rebasaron ya rebasaron a la de Cholomo a ver remontada ahora remontada se viene la remontada frijolito se viene la remontada ya estamos ya a medio camino tenemos unos metros tenemos unos metros solamente cuatro solamente los primeros cuatro no hay remontada tenemos esta la de Cholomo le dio la vuelta se confió que le dio la vuelta la remontada tenemos una más tenemos una tercera solamente falta una solo una más una más una 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 un aplauso la puerta la puerta la puerta una más una más tenemos tenemos ya la puerta participante ya llegó ya llegó y ya vamos a arruinar del primero al tercer lugar bien 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 atenta atenta ya 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 cruzando la meta y un aplauso para todas y cada una de ellas y todas son ganadoras llegó casi seco nuevamente remonta el otrón a campeón Rodolfo López del bar Pacos me enseñe bien este el corredor bien vamos a vamos a igual le vamos a pedir el mismo orden ahora de la llegada vamos a al lado derecho los competidores de Jézca a un buen de cero y vemos los primeros vamos vamos a pedir a la gente que nos apoye así la valla de la llegada gracias a nuestros amigos del doctor Cini la forma oficial del doctor Cini presente y vamos a esperar y ya vienen corredores ahora pista ahora pista viene corredores así como el regalo de los boletos para el olvidable ahorita van a empezar a todos ustedes los boletos para este domingo 9 de junio en el topo central de la avión la nevera a la cuenta ustedes me dicen ustedes me dicen ahí van los boletos ahí van los boletos para la gente a la cuenta de tres ahí está bien adelantado o no ahí vamos a ver donde a la cuenta de tres pero todos vamos a contar a la cuenta de tres una dos tres ya ha ido rápido rápido ya trae ya tiraron varios ya tiraron varios ya van a repartir allá ya vienen repartiendo esto es para los las cordobras sigue 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 la mitad la primera vuelta viene la primera vuelta que no se descaiga que no se les caiga viene 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 llegando tranquila no te están correteando tranquila tranquila que más que más que más esta la segunda no esta es la segunda no esta esta es la segunda o para para ya seguimos viene la segunda la segunda y última vuelta viene tranquila tranquila se le cayó se le cayó quien más quien más viene llegando ya la porra la porra para la primera la porra para la primera vemos ahí a este lado para que pase que más que más un aplauso para la segunda la porra chila 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 que más que más que más viene llegando ya la meta la que lleve más limpia va a ganar la que lleve más limpia va a ganar cuidado cuidado la que llegue más limpia se lleve primero la la que llegue quien sigue quien sigue quien viera una más una más se le cayó ya había llegado chila tranquila tranquila un aplauso un aplauso para todas y cada una de ellas cuando pronto su boleto ya se lo ganaron viene la última participante ganadora eso eso tranquila tranquilo un aplauso saludo saludando a toda la gente saluda a la gente saluda a todas a todos y saluda con ella y hermanos que más es que más muy bueno listo chila